Muy agradecido también con todos los actores que participaron activamente en esta audiencia pública y que se sumaron a la preocupación de esta asamblea departamental frente a esta circunstancia del Centro Penitenciario de Aoca que nos interesa a todos como sociedad, como decían diferentes diputados, hay que recordar que el único Centro Penitenciario de Aoca está ubicado en el corazón del municipio de Aoca. Hay diferentes circunstancias que quiero destacar, una de ellas es que uno de los puntos de vista es el de los derechos de las personas que están privadas de la libertad, pero también, o no podemos perder de vista las condiciones en las que están desempeñando su labor los funcionarios del IP, que hoy no cuentan con condiciones adecuadas. Frente a lo planteado por el diputado Fernando, claro, la ley establece en el artículo 28 del Código Penitenciario las colonias agrícolas que están asociadas a condiciones con las que también el departamento de Aoca, así que estamos pensando en ese desarrollo que existe en fundamento normativo. Como conclusiones puntuales hay que mencionar las siguientes. Como asamblea departamental vamos a dirigir un oficio al gobierno nacional en el que expongamos la situación que está presentándose actualmente en la cárcel del municipio de Arauca y donde se expresará la consecuencia del eventual traslado de esas personas que están mencionándose en el medio de comunicación al departamento de Arauca y actualmente a la cárcel del municipio de Arauca. Diputada Alexa, la mesa de trabajo que usted está liderando y convocando por parte de la OSPE tenemos que ampliarla a los siete alcaldes del departamento de Arauca y al alcalde del municipio de Cubará, desde luego a la administración departamental y estoy seguro que esta asamblea estará dispuesta a acompañarla en pleno en el desarrollo de esta mesa de trabajo. Tercero, hay que adelantar un plan de contingencia para resolver la situación del rancho de la cárcel del municipio de Arauca y hay que hacerlo con base en la orden judicial que fue expedida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Arauca donde ordenan al INPE, al OSPE y al operador de la administración adelantar las adecuaciones de acuerdo a las observaciones que para tal efecto hizo la Unidad Administrativa Especial de Salud. Y finalmente, dejar sobre la mesa el mensaje unánimo, creo yo, de la necesidad de contar con una nueva infraestructura carcelaria para el departamento de Arauca que responda a la necesidad que tenemos y que reúna los diferentes centros de reclusión en uno solo en condiciones adecuadas para las personas que están en condiciones indicadas, para las personas que están privadas de la libertad previa a condena judicial y para las personas que prestan los servicios por parte del INPE. Desde luego, esto representa una discusión complicada porque en medio de la realidad presupuestal del departamento tendremos nosotros que decidir como departamento si le vamos a costar parte de nuestro recurso a la construcción de un nuevo centro penitenciario o si más bien le vamos a exigir al gobierno nacional que él asuma esta construcción y que nosotros como ente territorial, todos los municipios y el departamento asumamos lo que por ley, lo que por estatuto, por ley 65 de 93, nos corresponde como entes territoriales.